En baloncesto el Barcelona sufrió para ganar en el Palau al Real Madrid por 71-69 en el segundo partido de la Liga CB. Mirotic sostuvo en los momentos decisivos al equipo azulgrana. De este modo la serie al mejor de 5 está igualada a 1 y el tercer partido será este viernes en Madrid. Así lo espera el propio Mirotic. Pues muy similar a estos dos, partidos muy físicos, probablemente con poca anotación. Pero los detalles pequeños al final son los que dan diferencia. Nosotros tenemos que ser más constantes creo en algunos aspectos de juego. No tener algunos bajones, jugar 40 minutos bien y tener confianza en nosotros mismos. Declaraciones a los compañeros de Vamos. Y en la NBA los Golden State Warriors acarician su cuarto título en 8 años. Y este jueves tendrán su primera oportunidad de lograrlo si se imponen a los Celtics en el sexto encuentro de la final. Si gana Boston habrá séptimo partido. A por el título, un podcast de la Agencia F. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este jueves 16 de junio de 2022. En fútbol el exjugador argentino Gustavo López, internacional con la selección de su país y conocido en España por su trayectoria en el Zaragoza y en el Celta, se incorporará a partir de la próxima temporada al cuerpo técnico del Atlético de Madrid que dirige su compatriota Diego Simeone. El brasileño Dani Alves no seguirá en el Barcelona la próxima temporada, según confirmó el propio jugador en su cuenta de Instagram desde donde se despidió de la afición azulgrana. El club, por otro lado, celebra este jueves una asamblea general extraordinaria telemática, en la que la entidad necesita la aprobación de los socios compromisarios para activar acciones económicas que le permitan aliviar su delicada situación actual. Y además, el Roma será el rival del primer equipo masculino y femenino azulgrana en la 57 edición del trofeo Joan Gamper, que se celebrará el próximo 6 de agosto en el Camp Nou. El entrenador español Javi Gracia ha acordado la rescisión de mutuo acuerdo del contrato con el Alsat Qatarí, al que ha llevado al título de la Superliga. Y el PSG y Mauricio Pochettino están negociando ya el finiquito del entrenador para su salida anticipada del club parisino, según informó el diario Galo L'Equipe. El exseleccionador español Robert Moreno fichó a Chuameni cuando era entrenador del Monaco en 2020. Por ello, conoce perfectamente al Galo y destaca de él en palabras a la agencia EFE que es muy receptivo para el aprendizaje y un futbolista total. Aunque no le ve como el sustituto del brasileño Casemiro, destaca que con su fichaje el Real Madrid tiene medio centro para muchísimos años. Para mí tiene margen de mejora en su faceta anotadora, pero creo que el Madrid tiene medio centro, tiene un jugador para muchísimos años y como sustituto de ese triunvirato que tenían ahí Casemiro, Madrid y Kroos, va a ser un jugador de garantías. El diario italiano Tutosport publicó la primera lista de 100 nominados al trofeo Golden Boy 2022. Destacan cinco jugadores del Barcelona, Pedri, Gaby Ansufat y Nico González y Valdé, y uno del Real Madrid, el Francesca Mavinga. Hay más en representación española, Raúl Moro del Lazio, Nico Williams del Athletic de Bilbao, Ilaiz Moriba del Blaisit o Jeremy Pino del Villarreal. La Fiscalía Federal de Suiza pidió una pena de un año y ocho meses de prisión suspendida contra el expresidente de la FIFA, Josep Blatter, y el expresidente de la UEFA, Michel Platini, acusados de fraude en el juicio iniciado la semana pasada en el Tribunal Penal Federal de ese país. En tenis, torneos de hierba de Quincy Halle. En el londinense, Alejandro Davidovich se medirá en los cuartos de final al neerlandés Vanden Salsulp, tras ganar al hispano-australiano Alex de Miñaur. Y en Alemania, Pablo Carreño ganó a la estadounidense Corda y su siguiente rival será el australiano Kirgios, que eliminó al griego Sissipas. Rafa Nadal ha sido distinguido con la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco por ser un ejemplo de superación y sacrificio y representar los valores de las Fuerzas Armadas. El Balear también ha guardado silencio sobre su paternidad en el transcurso del homenaje que este miércoles le ha rendido el Gobierno de Baleares por su trayectoria deportiva. En piragüismo, Sete Benavides recibió este miércoles en la sede del Comité Olímpico Español la medalla olímpica de bronce de los Juegos de Londres 2012 en la prueba de C1-200 que le corresponde tras la recomposición del podio por una descalificación por dopaje. En ciclismo, el sudafricano Dary Limpey se impuso en la cuarta etapa de la Vuelta Suiza en la que Alex Aramburu fue sexto. En la general, continúa como líder el británico del Bahrein Stephen Williams. Y en golf, John Rahm, número 2 del mundo, defiende el título de campeón en el Abierto de Estados Unidos, tercer mayor de la temporada, y que se disputa desde este jueves hasta el domingo en The Country Club de Brookline, en Massachusetts. 34 años después, regresa un mayor a este campo tan especial y este retorno a lo tradicional tan histórico contrasta con los nuevos aires que llegan al mundo del golf. El pistoletazo de salida el pasado fin de semana en Londres de las Leeds Golf Series no ha hecho más que acrecentar la polémica. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia EFE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!